mira mi hijito más nunca llegas a ningún lugar con el iphone 11 14 15 no sé qué número y pida a ver préstame wifi que no tengo mega pobre tom chucma hasta en el bodegón cuando vas a pagar quiere estar pidiendo el wifi tremendo teléfono y no tiene saldo tan de lo último y no le demostró a la gente que tiene plata porque tiene el iphone yo no sé qué no tienes nada en ese saldo chocma mira mi hijita más nunca bautizas a tu hija poniendo en el nombre de jesse casey mayuvian y carl yunes y catiria porque esas pobres muchachas cuando crezcan te van a demandar por agresión psicológica porque tú no sabes que la ley de la mujer protege a estos pobres seres humanos por la esmeralda maria antonieta se pone un hombre normal chucma pobrecitas más nunca pongas en tu estado hoy es viernes y el cuerpo ya sabe para allá hasta nada demostrando todo el mundo que eres una pobretona que tienes que esperar el viernes la gente es fina debe los lunes los martes los miércoles los jueves los domingos hace paella separrilla payasa marginal y cual viernes de toque de queda se cuarentena si no se puede salir a la calle más nunca pongas esa payasada de tu estado cual viernes por el cuerpo ridícula habla manado escúchame escucha manado estoy a petar estoy viendo manado mira estoy a petar hermano ya lo estoy viendo hermano manado son tres de gorra tres que tienen gorra la mezcla rapito si le doy álame claro si no le voy a dar manado no y la Mira mi hijita, mi hijito, más nunca, más nunca le pongas a tu hija, you can see, no you, mira mi hijita, mi hijito, más nunca le preguntes a un tipo, una mujer, cuando te metiste a gay, payaso, ignorante, en el caso que eso es meterse en un club, en una religión, eso se lo puedes elegir, o meterte en Netflix, payaso, ser gay o no, es una condición natural de la cognuta del ser humano, aprende mi hija, lee, de la tiraje fina, bruta, léete la historia de la civilización griega, de Alejandro Magno, ignorante. Gracias. Manau, ¿dónde estás? Me estoy tomando un café, aquí en el CCT, porque no apareces y me asusta. Manau, ¿dónde estás? Por aquí, por Maracay. Manau, ¿dónde estás? Manau, te ando buscando. Me tengo que parar por ahí. Por favor, señor, se va a parar por aquí para preguntar por el Manau. Manau, más nunca me dejes así, enamorado, solo, cagándote por las orillas. Manau, ¿dónde estás? Estás por las vías de ferrocarril, Manau. ¡Chusma! Me dejaste como una pobretona. ¿Qué pasó, Manau? ¿Te estás buscando más nunca? Ya párale a eso, párale a eso, que ya me están requemando por las redes, me están requemando por las redes, me están escribiendo todo el mundo, todos mis seguidores me andan escribiendo y que me andan buscando y que, ya párale a eso, párale a eso, que yo soy un tipo serio y yo no ando con esa vaina, ¿viste? Yo no te conozco a ti, Marcos, yo no te conozco. Mira, mijita, mijito, más nunca habrás una cuenta en Instagram y la pongas privada y que fueras la hija de los Kardashian o de Lorenzo Mendoza, payaso, y tienes 100 seguidores. ¡Ay, que me envidia! ¿Quién te va a envidiar a ti, gorda mapleta? Y tú, bollo loco. Esas vidas grises que tienen. ¡Chusma! Mira, mijita, mijito, más nunca vuelvas a hacer una fiesta en tu casa y ponen cada quien trae lo que bebe. ¡Chusma! ¡Pobretón! Demostrándole a todo el mundo que estás pegado, que no tienes para comprarte una caja de cerveza. Para eso no hagas nada, métete a evangélico y haz una fiesta de puro canapés y no estés pidiéndole a la gente tu licor. Porque al final, de mi licor, el que yo llevo es que tú vas a beber. ¡Pobretón! Mira, mi amor, más nunca, des publicando fotos con filtro, que se te pierde los ojos de otro color, la piel de otra textura, los dientes que parecen de cerámica. ¿Cómo haces para presentarte delante de la gente? Estafadora, estafador, esos cuties que no existen, esa cara es imposible. ¡Chusma! Sea auténtico, si tienes ojeras, si tienes acné, si eres gordo, preséntate tal como eres. No seas irreal, no estás fea a la gente, más nunca. ¡Chusma! Hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo te vas? ¿Qué estás haciendo? Bien, ¿y tú? ¿Te la pasas full, no? Sí, ando esto full. Mira, vamos planchando unas chaquetas, unas robas, unos diseños nuevos que tengo para la temporada. ¡Uy! Cuéntame. De eso te quería hablar, necesito una chaqueta para una entrevista, ¿viste? ¡No! ¿Y tú querés que te quede? Porque te veo que estás como panzoncito, mi amor. Un poquito. Hay que hacértelo a la medida. Tranquilo, yo el lunes arranco dieta, no te preocupes por eso. Arranco dieta el lunes. Ay, por favor. Más nunca vengas a decir que vas a arrancar ninguna dieta ningún lunes. ¿Y qué es eso de arrancar, capocho? Arrancar es arrancar la cautomanía. Vas a iniciar la dieta. Ok. Disciplina de niño, ponte a hacer ejercicio. La tirás de fino, de comediante, de influencer. Y pareces un bollo loco. Ponte flaco, chico. Donde, que eso no le queda bien a nadie. ¡Chusma! Brinita es bella, actúa. Yo lo voy a cantarles. Más nunca. Si eres de piel morena, oscura, te pintes, te tiñas el cabello de amarillo. Porque siempre vas a ser catira, papo negro. Más nunca. Chusma. Barriotera. Te ves espantosa. Catira, juro. Te pasa. Respeta a tu raza. Te la pasas quejándote. Ay. De la... ¿Cómo se llama? De la... De la cosa esta. El desprecio de la raza. Más nunca. Me mandes notas de voz. De dos o tres minutos. El monólogo. El monólogo. Yo tengo que mamarme tres minutos escuchándote. Parsimoniosamente. Todo lo que me quieres decir. Yo no puedo entender y yo no puedo decir nada. Chusma. Eres gente marginal. ¿Tú sabes por qué eres marginal? Tú no tienes plata para llamarte. Si me quieres decir algo, llámame. Llámame por teléfono. Me echaste ese cuento. Más nunca me mandes mensajes por WhatsApp. De más de 20 segundos. Por lo tanto, no te lo voy a escuchar. Chusma. Este que eres tú. El centro del universo. Para venirme a poder escuchar a mí tres minutos tuyos. Por favor, pobretón. Llama. Me vine a comprar un pollo. Pero hay una cola para entrar. ¿Tú sabes cuando voy a hacer esa cola? Más nunca voy a hacer yo la cola. Entonces hay gente chusma, pobretona. ¡Gracias! ¡Gracias!